Buenos días, ¿cómo están? Oigan, para los que les molesta, que dicen que por favor no voy a hacer la pregunta de me extrañaron, les hice falta, si descansaron de mí, pero que vengan, de vez en cuando es bueno, como un respirito por aquí, como para que ajá, como para que no se aburran tanto, y si uno no tiene a veces cosas interesantes que subir, pues para que uno las sube, mi amor, me están esperando abajo, yo ya, miren, lista para mis fotos, hoy tengo unas fotos con Sebas, ya después sabrán para qué es, así que, bueno, estoy muy feliz aquí, saludándoles, deseándoles, deseándoles los buenos días y que tengan una feliz semana. Bonita semana para todos, Dios los bendiga, buena energía, con toda, vamos por esos sueños. Te toca, me va a maquillarte. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Gracias por ver el video. 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 Gracias.